Bueno Amaya, me alegro mucho de que vayas a hacer el Camino de Santiago. Es una experiencia que sin gutuda te cambia y te mejora y me das cierta envidia sana. No hay nada mejor que un buen paseo para aclarar las ideas y seguro que tú vas a volver mucho mejor después de esta experiencia. A todos los que vais a acompañar a Amaya, es una gran compañera, muy participativa, os lo vais a pasar muy bien. Pero dos pequeños consejos. Uno, si pasáis por un puesto donde se vendan pipas y productos similares, pues pasad de largo porque si Amaya se pone a comprar vas a tener pipas para todos durante todo el viaje y os van a sobrar. Y luego pues respetad las horas de las comidas porque Amaya si tiene hambre pues lo manifiesta de manera muy gráfica. Pero es una excelente compañera, seguro que va a ser una experiencia muy gratificante y estoy deseando que nos cuentes todo lo relacionado con este viaje cuando vuelvas. Un abrazo.